Y si nosotros hoy creamos cultura sostenible con amor hacia nuestro medio ambiente, nuestras siguientes generaciones siempre la van a preservar. El mayor desafío que se enfrenta para ganarse la vida es el tema de las brechas de género. La igualdad de oportunidades, también el incentivo en cuanto a los trabajos de las mujeres que sean muy buen remunerados, el hecho de contar y que se nos facilite la tecnología y maquinaria para que de esa manera también podamos experimentar y trabajar de una manera productiva. Primero sería el tema de la red de internet, ya que a través de celulares y computadoras podemos ofrecernos productos y ofrecer nuestro lugar, nuestra cultura a todo el mundo. Otra de las tecnologías que nos facilitaría la vida es el tema de paneles solares, ya que muchas veces carecemos de luz eléctrica. Me gustaría pedirle a los líderes mundiales que primero sean un ente de fiscalización con las grandes industrias, porque éstas en mayor porcentaje cooperan con los cambios climáticos y esto nos perjudica a todos los que vivimos en este planeta. Mis esperanzas para el futuro y el de mi familia son el de vivir en un ambiente armonioso con la naturaleza, porque no importa el continente, el país o la república donde vivamos, todos somos hijos de la tierra y vivimos de ella. Mis esperanzas hacia el futuro como mujer es que se eliminen las brechas de géneros y que todas las mujeres de las zonas rurales y urbanas tengan las mismas oportunidades en cuanto a educación, salud y trabajo.